Para ver uno de los proyectos que tenías en marcha para ayudar a gente con condiciones extremas y quería que me contaras un poco en qué consiste rehabilitar una vivienda a nivel energético y lo que se está consiguiendo también la empresa Natulí y a Caritas. Yo creo que con la visita que has hecho es evidente que se constata que hay un problema fuerte en nuestro país y en muchos hogares donde ya hay economías muy escasas y hay otras dificultades pues el tema de los suministros, el tema de las condiciones de las viviendas es un problema gravísimo que impacta mucho no solo a nivel físico, de salud, sino de estar más tiempo en casa o menos tiempo en casa, hogares como muy poco preparados para realmente plantearte ir y quedarte en tu casa, yo creo que son espacios, son techos, entonces lo que queríamos era un poco el valorar el que la gente tuviera la calidez del hogar, no solamente un techo para estar sino la calidez del hogar y en conversaciones con Natulí y en concreto con Esther Sevilla fuimos pergeniando a raíz de un estudio que se ha hecho en Madrid donde hay mucha infravivienda porque el tema de la pobreza energética quizá hay que situarlo más en las zonas donde hay unas deficiencias de arquitectura, de construcciones, en zonas ni de barrio de infravivienda y de cierto finamiento, fuimos construyendo una colaboración en esta línea. Ellos hacían un estudio, vieron que había viviendas que quizá con unas rehabilitaciones mínimas se podía conseguir una calidad y una calidad para estar, para evitar los hogares, nos propuso la colaboración y fue estupendo porque empezamos a plantear visitar hogares de personas solas o familias con mucha humildad, con unas dificultades económicas tremendas, situaciones extremas, viviendas, pues hablamos luego de cosas muy cotidianas y muy concretas, ventanas que cierran mal, puertas por las que se pasa no solo la pobreza sino el aire, luces ya muy antiguas y que muchas veces no valoramos, ¿no? lo que es encender y apagar una luz, cerrar bien una ventana, tener una buena calidad, pues eso, en aislamiento de ventanas, cómo optimizar la energía, por así decirlo, ¿no? Claro, yo creo que hay dos cosas, una, las mejoras en las casas, por otra parte lo que está ayudando también esta colaboración a poder interactuar, dialogar con las familias y abordar lo que llamamos un poco la educación también de un consumo y de un uso responsable, que es muy importante, la educación en el consumo energético. Claro, claro, o sea, a partir de aquí, si X hogares tienen todos una dificultad, se acomete la rehabilitación, pero luego comentamos, ¿no? pero es que esta familia quizá conviene acompañarla para que haga un uso responsable, por ejemplo, hoy, con la que está cayendo, 40 grados, si abrimos nuestra ventana en cualquier casa, a las 12 del mediodía, o sea, ya de entrada, eso no es una buena práctica, pues eso es lo que también intentamos posteriormente con las familias, que interpreten también el recibo de la luz, que vayan viendo un poco el cambio antes y después, la mejora, y cómo también ellos son parte activa de todo este proyecto, porque no es un proyecto llegar, rehabilitas y ya está, sino que... No, hay que estar en contacto continuo, ¿no?, para saber, porque nunca se deja de tener una necesidad. Siempre, lo que comentábamos antes, que al final ves una necesidad y al final acabas viendo muchas otras y nunca terminas de avanzar en el proyecto, que siempre estás ahí, en continuo... El caso de Luis es un ejemplo, ni él pensó, ni nosotros tampoco, que una persona como él pudiera llegar, ¿no?, a este nivel de carencia. Nunca se sabe, ¿eh?, nunca se sabe. Entonces, bueno, está muy bien que concienciemos a la gente y que siempre hay que ayudar. Sí, no, y que esta colaboración es una colaboración de rostros, quiero decir, que vas a los hogares, a las casas, a las familias, a los niños y ves un poco el impacto, ¿no?, que tiene este pequeño cambio, ¿no?, pero que nos permite a nosotros dar continuidad. Y espero que a Naturgy también, claro. Sí. Evidentemente, llegar a más hogares sería nuestro sueño. Pues seguro que sí. Lo suyo sería que ayudásemos un montón y que siguiéramos adelante y cuanta más fuerza, mayor sería la ayuda. Sí, porque el precio de la energía no sé si va a cambiar y las condiciones de las familias sí las podemos mejorar. Pues eso es, mejoremos las condiciones de las familias. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Por qué no seooró todas las familias? Gracias. Gracias por ver el video.